Unseen Records presenta la misión de los doce Ángel el salmista, tu lo sabes Tu me distes a mi lo que el mundo no me dio Me lo distes a mi Tu me distes a mi lo que el mundo no me dio Me lo distes a mi Me llenas, llenas, llenas y me haces sentir Lo que el mundo no me dio me lo distes a mi Tu me llenas, llenas, llenas y me haces sentir Lo que el mundo no me dio me lo distes a mi Gracias mi Dios por estar conmigo Presente y futuro marcas mi destino Pase lo que pase yo te adorare Y con el don que tu me dices yo te cantare La alegría que tu brindas lo me da este mundo Es que vivo por la gracia del inmenso amor Porque en ella tengo convicción de salvación Llevando el mensaje en esta melodía es mi gran misión Tu me distes a mi lo que el mundo no me dio me lo distes a mi Tu me distes a mi lo que el mundo no me dio me lo distes a mi Nada se compara con tu santa hermosura Restauras al caído, las fuerzas han necesitado No desprecias la oración de aquel que quiere de tu amor Es por eso que eres mi inspiración Los placeres de este mundo no te ofrecen nada Son solo pasajeros, las heridas ni te sanan Un rato de diversión y cuando llegas a tu cuarto es pura depresión Novo solución a tu aflicción Y sigue la tristeza y sigue el dolor Detengo la respuesta que realmente sana corazón 24-7 nunca se ha ausentado De noche y de día contigo he caminado Tu me distes a mi lo que el mundo no me dio me lo distes a mi Tú me distes a mi lo que el mundo no me dio me lo distes a mi Tú me llenas, llenas, llenas y me haces sentir lo que el mundo no me dio me lo distes a mi Si el mundo no puede llenar el vacío que está en tu corazón Jesús lo puede hacer Si Él lo hizo conmigo Lo puede hacer contigo JC4Live Music New Heaven Productions